Aquí estamos yendo hoy a la actividad donde estamos, una vigilia hermosa, así que escuchen, ¿verdad? Muéstrame para Dios para entrar en este aposento sano y esperar por tu presencia, porque no podemos hacer nada fuera, sin su presencia, sin su favor, fuera de su voluntad, amén. Bautizado con el Espíritu Santo, significa autoridad, demostración, y hay una más, un punto más, que significa anointed, amén, que significa anointed, amén, anointed significa poder, poder, para lo imposible, poder para cosas imposibles, power for impossible things, amén, amén, glory to God, because anointed is a supernatural, supernatural in power, porque la unción es un poder supernatural, sobrenatural, sobrenatural. You might go to the Christian University, tal vez usted va a la Universidad Cristiana, because today, to be a pastor, porque hoy para ser pastor, is considered as a carrera, está considerado como una carrera, but this is not a carrera, pero esto no es una carrera, this is a call from God, amén, glory to God, if you got a call from God, then I'm sure we all have that call for God to be here tonight, y si usted tiene ese llamado de Dios esta noche aquí, amén, que estoy seguro que usted tiene ese llamado para estar aquí, amén, so we will receive the power, así que nosotros recibiremos el poder, glory to God, because we need the anointment, to pray for the impossible, para poder orar por lo imposible, the university cannot sell the anointment, la universidad no puede vender, amén, aleluya, and let me tell you, it's good, if you plan to, if you plan to go to the university, please go, please go, because the promise are nice and good, but we have to, we have to ask for the power and the anointment of God, pero tenemos que pedirle a Dios por ese poder y esa unción, glory to God, let's read the Bible again in Acts, vamos a leer otra vez la palabra de Dios en el libro de los hechos, chapter 2 verse 22, capítulo 2 versículo 22, aleluya, glory to God, hermanos israelitas, hermanos israelitas, escuchen esto, jesus of nazare, jesus de nazare, was a man, fue un hombre, accredited, by God, acreditado por Dios, another version says, otra version dice, aprobado por Dios, amen, let me tell you, are we approved, by God, remember we were talking about the authority, acuérdense que estamos hablando sobre la autoridad, if we talk about authority, si tenemos la autoridad, we are talking about certification, y si estamos hablando sobre esto, hablamos sobre certificación, I am using like words that we use outside normally everyday, yo estoy usando palabras que normalmente se usan diariamente afuera, en el mundo, because when you get a certification, porque cuando usted tiene una certificación, that means you are approved to do something, eso significa que usted está aprobado para hacer esto, and jesus of nazare, he was a man, fue un hombre, and he was approved, y fue aprobado, when he was a man, cuando fue hombre, amen, because he is God, porque eres Dios, but he was a man as well, and he was approved by God, y fue aprobado por Dios, because you know it's not easy, it's not easy you know, follow the word of God, it's not easy to live without sins, but Jesus paid the price for us, he was approved, he was approved for our lives, amen, glory to God, so the bible said, he was a man, así que la biblia nos dice, un hombre, aprobado por Dios, to do miracles, para hacer milagros, wonders, cosas maravillosas, y señales, which God did among you, through him, así que Dios hizo, sobre todos los hombres, amen, so he was approved, así que fue aprobado, to do the miracles, and wonders, now let me tell you church, 2,000 years ago, the Holy Spirit poured on the whole way, so now we got already that certification, and now that approbation, and now that God of Jesus, and now that we just need to believe, we just need to receive, and we need to start up, and start working, and start working, let's talk, and more acts, amen, come on, 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 glory a Jesus, glory a Dios, so God will give you the authority, así que Dios nos da la autoridad, he will give the demonstration, the manifestation of the power of God, and now that God will give you the anointment, to preach, the anointment to pray for sickness, the anointment to cast demons, to reprender los demonios, he is the one who gives us the anointment, he is the one who gives us the anointment, let's read the Bible in Mark chapter 16, I like to preach in English, because I know I'm saying things right, because I know I'm saying things right,